Muy buenos días, amigos. ¿Cómo están por aquí, Julio Prensa? Trayéndole lo mejor que puedo, pues, saludo para ustedes y bienvenido a mi canal. Pues, mi amigo, sin mucho preámbulo, tengo aquí una lavadora, marca Whirlpool, la cual ha presentado un problema donde la señora me dice que se ha puesto un poco loca. Ya, ahora lo que voy a ver si tiene rol, fíjese en lo siguiente. Para llegar a los errores, tenemos que hacer ciertos pasos. Esos pasos que tenemos que hacer son los siguientes. Ya, son uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis pasos, perdón. Son seis pasos que tenemos que dar con esto. Ya, para poder entrar al modo de servicio. Porque el fabricante nos dice en su hoja o en lo que él puso allí en su memoria que hay una manera de uno entrar al modo de servicio para eliminar los errores que puedan estar allí. Ya, entonces lo vamos a hacer. Son un paso, uno a la derecha, dice, tres a la izquierda, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ahí vamos a entrar al modo de servicio. Pues, vamos a ver. Uno a la derecha, tres a la izquierda, otro a la derecha y uno a la izquierda. Fíjese usted, ahí entramos al modo de servicio. Ya, es como si tuviéramos parado en la puerta. Ahora, ¿qué procede? Ya estamos en el modo de servicio. Ahora vamos a entrar al modo de ver los errores. Ahí estamos en el modo de ver los errores. Pulsamos para entrar ahí al modo de los errores. Ya, hemos pulsado. Ahora, una vez que yo vaya donde dice casual, ahí va a empezar a dar los errores. Aquí está dando un error. Según los informes, cuando prende, es llenado. Ya, cuando prende llenado, combinado con cualquiera de estas letras, de estos números no está diciendo la falla. Pero cuando sale aquí, fíjese en listo, y no aparece llenado, entonces no está dando el error. Quiere decir que, de acuerdo a lo que tenemos ahí, dice que es la falla 8. Ya, falla 8, cuando prenden estos 2. Y el error es el 1. Ahora lo vamos a buscar aquí en el cuaderno, a ver qué significa. Pero, antes de, vamos a ver si hay más errores. Ella guarda 4 errores. Este es el primero. Vamos al segundo. No hay ninguno. Cuando prende este solo, es que no hay ningún error. Le damos al otro, tampoco hay error. Tampoco hay error. Y aquí es donde nosotros vamos a borrar el error. Ahora, lo que vamos a ver a través del fabricante, a ver qué significa ese error. Pues vamos a verlo aquí. Según me mencionó, era la falla 8. Ya. Y el error 1. Mírelo aquí. Falla 8, error 1. Fíjese usted que aquí tenemos el binario, donde tenemos la falla, que es la 8. Y el error, que es el 1. Porque es una combinación de un binario que hace el fabricante. Que después, en otra oportunidad, le voy a explicar. Pero, ahora lo que voy a hacer es que voy a borrar los errores. Ahora, lo que voy a hacer es que voy a borrar los errores. Ahora, ¿cómo borro los errores? Cuando llegamos aquí, donde dice ropa delicada, que se prenden todos los leds. Ahora, lo vamos a dejar fijo allí, hasta que desaparezcan los leds. Ya, ahí desapareció. Le doy un poquito más. Y ya estoy listo. Y a la vez he salido de... Del modo de servicio. Ya. Ahora, lo que voy a hacer. Voy a buscar un... El lavado rápido. Lo voy a poner ahí. Y le voy a dar... A ver. Pero, de todas formas, de todas formas, antes de... Voy a revisar los grifos. Porque, por lo visto, me dice el error. Fíjese lo siguiente. Que fue un error... Que indica... Mire cómo dice aquí. Falla 8, error 1. Uno dice... La falla se despliega cuando el nivel del agua no cambia por un periodo largo o hay... O, dice... Hay agua presente que el control principal no decidiría a qué nivel de agua cambiar. Ya. Y entonces, como dice aquí... No se llenó. Se tardó mucho. Eso... Se llama un largo llenado. Ya. Pues, fíjese lo siguiente. Pues, mi amigo... Mire, he quitado el filtro. Mire cómo está. ¿Ves? Por eso hay que dar uno largo... Un largo llenado. Y viene ese error. Que es la manguera que acabo de quitar de aquí. Pero esta parte de aquí se ve bien. Ya. No dejó que pasara. Ahora lo que lo voy a limpiar... Y lo voy a instalar... Para... Para que ya no dé más ese error de un largo llenado. Pues... Ya hablamos después que lo limpie. Pues... Ya la tengo lista. Ya limpie. No hay ningún sucio. Todo está bien. Lo limpie. Ahora lo voy... Lo voy a... Lo voy a ponerle en su lugar. Aquí. Lo voy a poner... Para entonces... Abrir la llave. Y... Voy a hacer un... Un lavado. Para ver cuál es el problema. Pues ya la tengo lista. Está abierta. Ahora lo que voy a hacer... Como dije... Que lo puse aquí. Y le voy a dar... Un lavado rápido. A ver. Perdón. Perdón. Lo había desconectado... Para trabajar. Y no me había dado cuenta. Pues... Ya la conecté. Ahí está. Ya prendió. Ella va a hacer... Ahora va a empezar a llenar. Ahí empieza a hacer el... La escuché. Y ella ahora en un rato va a meter el agua. Pero... Miento del agua. Ahora lo que vamos a esperar. Yo lo voy a mantener informado. De lo que ella vaya haciendo. Pues... Como le dije. Ya sacamos el error. Ya. Que fue por un largo llenado. Se limpió el filtro. Y aquí de la manguera. Se limpió. Y ya ella está drenando. Porque el error. Porque el error ella lo presenta. Si tiene un largo llenado. Debido a que el agua no entra rápido. No entra en abundancia. Y eso lo guarda la memoria. De él. Y presente ese error. Voy a seguir con ella. A ver. Si se para. Pues como dice la señora. Si se para. Lo voy a informar. Pero voy a estar pendiente. De que ella haga su lavado. Porque la señora. Me dice. La que la usa. De que ella se paraba. Por un largo tiempo. Después volví a trabajar. No hacía su ciclo bien. Pero era debido a ese error. Pues lo voy a mantener informado. Para que el consejo. Pues apreciado amigo. Aquí empezó a lavar. Más rápido. Escúchela. Pues. Como ya le dije. Voy a estar pendiente. Porque como usted sabrá. Encontramos una falla. De un largo llenado. Y. Revisé los grifos. O las llaves. Y la manguera. Y su filtro. Y encontré. Mucho sucio. Pues. Como ya le dije. Y valga la redundancia. Eso no deja. De que llene bien. Y la lavadora. Registra eso. Y lo hace como. Lo pone como una falla. Pues. Para ella. Es un error. Muy importante. Por eso fue que la lavadora. Se puso loca. Que duraba. Mucho espacio sin lavar. Ahora empezó el premio. O a centrifugar. Mírelo aquí. Donde pasó al enjuague. Lo que me muestra. Que hasta ahora. Todo va bien. El error que había. Se borró. Limpiamos el filtro. Y todo hasta ahora. Va trabajando bien. Ahí aseguró. Con el candado. Pues ya está botando el agua. Escúchela. Está botando el agua. Lo que me muestra a mí. Que todo va bien. Hasta ahora no se ha parado. Todo está perfecto. Y está el lavado. Ahora va a pasar. A enjuagar. Pues ya le sigo pasando el dato. Pues mi amigo. Ya empezó a centrifugar. Ya le está centrifugando. Que es una parte muy importante. Y aquí tiene el candado. Ahora va a entrar otra vez. Al enjuague. Después deprimido. Y va a terminar por último. Pero gracias a Dios. Todo va bien. Ya. Aquí tiene su candado puesto. Me comprende. Todo va bien. Gracias a Dios. Pues lo voy a mantener informado. Porque según los informes de la dueña. Ella se para. Y estaba toda loca. Ahora empezó a meter el agua. Usted lo escucha. Que es algo muy importante. Que esté metiendo el agua. Porque todo va trabajando bien. Todo va bien. Gracias a Dios. Pues. Ya lo mantengo informado. Mi amigo. Ya ella empezó el premio. Fíjese lo siguiente. Ya está. En la última etapa. Hasta ahora no se ha parado. Todo ha funcionado bien. Gracias a Dios. Y. El error que temíamos. O que tenía la lavadora. Ya. Se quitó de su lugar. O sea. Se limpió de la memoria. De la tarjeta o del equipo. Pues ahora. Tiene el proceso. Del esprendido. O centrifugado. Una vez que termine. Estará ahí. Y estaremos listos. Y la lavadora. Quedará bien. Como vino de fábrica. Por decirlo así. Porque los errores están limpios. Pues la voy a mantener. Voy a estar pendiente. Porque como usted pudo observar. Ahí vale la redundancia. Tenía no mucho sucio. En la manguera. De la entrada del agua. O en el grifo. Ya. Eso trae como consecuencia. Desde cuando se tapa la manguera. De ese grifo. Pues la entrada del agua. No es buena. Y trae problemas. En el llenado. Lo cual obliga a la lavadora. A dar. Un error. De largo llenado. Pero. Gracias a Dios. Todo está bien. Pues una vez que termine. Se lo voy a hacer saber. Ya terminó. Gracias a Jehová. Ya terminó. Y todo funcionó bien. No se paró. Ni hubo ningún problema. Debido a que ya el error lo eliminaron. Pues. Espero que. Este video. Este video. Perdón. Me haya servido de bien. Y que. Cuando yo lo vuelva a ver. Le tenga. Un mejor video. Pues mi amigo. Como siempre. Deseándole que Dios me lo cuide a todos. Y como dice mi grito de guerra. Pues nos veremos. En un próximo video. Que Dios me lo acompañe. Hasta una próxima.